Hola, buenas tardes. Mi nombre es Nicolás Villanova, soy miembro de Razón y Revolución vía socialista y estamos en esta sexta edición de nuestra columna a la cual hemos titulado el termómetro socialista. Y en esta columna en particular, como venimos señalando hace dos o tres columnas, que venimos elaborando análisis acerca de las propuestas de Milley y de la libertad de avanza, hemos titulado a esta columna que presentamos hoy, Milley y la eliminación de los planes sociales, con la idea de hacer un análisis concreto, breve, acerca de qué es lo que propone Milley en materia de planes sociales. Nos referimos específicamente a los planes sociales con contraprestación laboral, no a la AUH o a la Asignación Universal por Hijo o a los planes de tarjeta alimentar, no. Específicamente a los planes sociales con contraprestación laboral, donde allí hay un punto, una serie de coincidencias incluso con otros candidatos. Pero vayamos primero a lo primero, recomendarles que puedan ingresar a nuestro canal de YouTube de Razón y Revolución vía socialista e incluso allí escuchar, por ejemplo, las columnas de otros compañeros, como la de Eduardo Sartelli, la Sartelli por el Mango, o la columna de Gonzalo Sanservino, Argentina, la columna de Yanina Arari, La Fuerza que Mueve el Mundo, la columna de Romina de Luca, Saquen una Hoja, y la columna de Fabián Arari, Un Mundo en Crisis. Allí van a poder escuchar análisis acerca de la realidad política, social, económica, sindical, educativa o de relaciones comerciales, en este caso con China, donde se pueden analizar, bueno, qué está pasando con la economía argentina, qué está pasando con el capitalismo argentino, qué está pasando con la clase obrera, qué está pasando con la degradación educativa e incluso qué propuestas hacen los candidatos actuales en materia de política social, en materia económica, en materia educativa, etcétera, etcétera. Bien, yendo entonces al punto que nos convoca hoy, Miley y la eliminación de los planes sociales. Efectivamente, como venimos desarrollando, Miley tiene una concepción, una idea, todos los libertarios tienen esa concepción según la cual todos los problemas de la economía argentina proceden o son causados por la intervención del Estado. Por lo tanto, dicho en cinco minutos, en dos minutos, en dos palabras, la solución a los problemas de la economía argentina viene de la mano de la eliminación del Estado o del achicamiento del Estado. Como habíamos dicho también en otras columnas anteriores, Miley se presenta como el candidato que viene a ajustar a la casta. Y ese discurso le ha dado mucho rédito en el sentido que hay mucha gente que lo vota porque efectivamente está cansada, harta, estamos hartos de los políticos burgueses, de los políticos en general y que no resuelven los problemas del desempleo, no resuelven los problemas de la pobreza, no resuelven los problemas económicos y entonces aparecen como la casta los culpables de estos problemas sociales, políticos y económicos. Entonces, Miley ha obtenido con ese recurso muchos votos y mucha gente que lo sigue. Sin embargo, detrás de ese ajuste a la casta, lo que se oculta es un ajuste a la clase obrera bajo diferentes formas. Esto lo hemos analizado cuando indagamos acerca de la vuelta de las AFJP y otras columnas que hemos elaborado acerca de las propuestas de Miley. En este caso, lo que vamos a hacer es analizar la propuesta de Miley en materia de los planes sociales con contraprestación laboral, que básicamente lo que propone es el traspaso al sector privado. Es decir, que se eliminen, o mejor dicho, que el Estado deje de intervenir allí para resolver los problemas del desempleo y que todo eso pase al sector privado. Vamos a ver, con el transcurso de la exposición, que efectivamente esa política ya se viene desarrollando y que ha fracasado. Es decir, esa idea de traspasar a los desocupados al sector privado es una idea no solamente de Miley, sino de varios candidatos. La fue de Macri en su momento, ahora de Massa también, y sin embargo como política ha fracasado. Pero vamos a concentrarnos de alguna manera en qué es lo que propone Miley, que tiene algunos aspectos para, algunas particularidades como para analizar. Pero vayamos por parte, porque Miley es un candidato que se dice y se desdice, y que dice algo y a los dos meses dice otra cosa, o cambia su discurso, o parcialmente su discurso, y entonces a veces nos encontramos con dichos o cuestiones de él que son completamente contradictorias. Entonces, por ejemplo, si uno analiza sus discursos en el contexto de las elecciones, el 13 de agosto por la noche, inmediatamente después de las PASO, cuando obtuvo, digamos, una victoria, un resultado muy favorable para Miley, ¿qué decía Miley? Decía, y cito, ¿no? Estamos frente al fin del modelo de la casta. Ese modelo basado en esa atrocidad que dice que donde hay una necesidad nace un derecho. Pero se olvida que ese derecho alguien lo tiene que pagar. Suya máxima expresión es esa aberración llamada la justicia social, que es injusta porque implica un trato desigual frente a la ley, pero además está precedida de un robo. Claramente, Miley, en su afán de resolver los problemas de la sociedad, uno de los aspectos que dice hay que eliminar todos los impuestos, hay que reducir el gasto social, y con estos dichos, de alguna manera lo que está diciendo es, no puede ser que algunos paguemos impuestos para darle a otros y que el Estado con eso sostenga a otra población bajo la forma de subsidios y demás. Bueno, todo eso tiene que, de alguna manera, desaparecer. Es decir, el Estado no puede seguir cobrando mayores impuestos. Y ahí aparece la idea del trato desigual. Lo que se olvida, Miley, es que en realidad esa desigualdad no brota por los impuestos o por la aparición del Estado, sino que en realidad esa desigualdad brota del sistema capitalista. Es decir, es el propio mercado, es la propia economía capitalista lo que va generando desocupación, lo que va generando la contratación de empleo en negro para abaratar costos, y sobre esa base va creando una gigantesca fragmentación que luego, a través de la política social, el Estado interviene para contener estallidos sociales, efectivamente también tejer redes clientelares, es decir, hay una función política, pero que podríamos decir que si esa acción social o esa asistencia social no existiera, probablemente la pobreza sería mucho mayor y los problemas sociales se verían fuertemente degradados. Es decir, la sociedad sería mucho más degradada de lo que actualmente es. Esto no significa que el accionar del Estado resuelva los problemas de la pobreza, porque efectivamente lo que estamos viendo con el paso del tiempo es que estas políticas o estos problemas sociales no han resuelto la pobreza, lo hemos analizado en algunas otras intervenciones, en este mismo canal y en esta misma columna, pero efectivamente el planteo de mi ley es que el problema es el Estado, y no en cambio lo que no dice es que esa desigualdad brota del sistema capitalista. Un mes después, luego del resultado de las elecciones generales, dejó un poco de lado esa supuesta injusticia de la justicia social y demás, y dijo, bueno, hago así, y cito, 22 de octubre, por la noche después de conocerse los resultados de las elecciones generales. Cito, ellos van a ensuciar, lo decía por la oposición, ellos van a ensuciar, no venimos a quitar derechos, venimos a terminar con privilegios, no a quitar derechos, es decir, mermó un poquito ese discurso que tenía muy fuerte contra los derechos, contra, bueno, entonces aminoró un poco eso y dijo, bueno, vayamos con otra estrategia comunicacional, evitemos hablar de esto, bajemos un poco, dijo, bueno, vamos a eliminar en realidad los privilegios, un poco quizá tirándole una crítica a la casta. Y también en esa misma, pero sin embargo, podríamos decir, en ese mismo discurso tendió muchos líneas, puentes o guiños, juntos por el cambio, hacia Patricia Bullrich, recientemente derrotada en esas elecciones, y a Mauricio Macri, junto también como a otros gobernadores que habían sido electos en esas elecciones. Bueno, efectivamente Milley tiró ahí algunas puentes o algunas líneas como para tejer alguna alianza de cara a las próximas elecciones ahora en noviembre, las definitivas. Y finalmente, unos días después del 22 de octubre, unos días después de los resultados de las elecciones generales, Milley, en una entrevista a Luis Majul, dice, hablando específicamente del ministerio que él propone, del cual se va a encargar de todo lo que es la política social, la contención del desempleo y demás, las cuestiones de salud educativas, dice Milley, nosotros tenemos el Ministerio de Capital Humano. Ahora, en algunos aspectos de las áreas que entran allí, las personas que más saben son de izquierda. ¿Y qué crees que hicimos con Sandra por Sandra Petovelo? ¿Qué crees que hicimos con Sandra? Los llamamos igual, no nos importa. Es decir, convocó incluso a gente de la izquierda tan odiada, tan desprestigiada por Milley, tan vapuleada en sus dichos, en sus discursos por el propio Milley, ahora los convoca a que forman parte de este ministerio llamado Ministerio de Capital Humano, porque según su parecer, las personas de izquierda serían las que más saben en materia de política social, contención, educación, salud, etcétera, etcétera. Bueno, efectivamente, apeló a la estrategia de la casta, es decir, apeló a convocar gente incluso de otras orientaciones políticas para que sean parte de su gobierno en una posible victoria, dándoles incluso cargos, ministerios y demás. Efectivamente, bueno, Milley se dice y se desdice en materia de derechos protectores, en materia de política social, porque efectivamente ahora, en plena campaña, no puede sostener ese discurso del ajuste, de la eliminación, etcétera. Ahora bien, si uno observara, por ejemplo, qué es lo que propone efectivamente Milley o cuál es la propuesta, podríamos sintetizarla en dos palabras. Lo que propone Milley, al igual que otros candidatos, es pasar a todos los desocupados que reciben planes sociales al sector privado y que el sector privado les dé un trabajo formal y de ese modo se acabaría, digamos, la intervención del Estado en materia de política social. Si uno ve, por ejemplo, explícitamente qué es lo que ha dicho Milley en su plataforma electoral, observamos, por ejemplo, que en su plataforma electoral del 2023, señala, dice algo así como, en cuanto a la segunda generación, recuerden que Milley propone tres generaciones de diferentes etapas, donde realizaría sus cambios y demás, bueno, Milley lo que dice es, en cuanto a la, cito textualmente, en cuanto a la segunda generación, se propone una reforma previsional para recortar el gasto del Estado en jubilaciones y pensiones de los ítems que más empujan el déficit fiscal, alentando un sistema de capitalización privado, bueno, esto lo habíamos analizado en la columna anterior. Por otro lado, se propone reducir el número de ministerios a ocho, en esta etapa comenzarán a eliminarse de forma progresiva los planes sociales a medida que se generen otros ingresos como consecuencia de la creación de puestos de trabajo en el sector privado, liquidación del banco, etc. Es decir, ya ahí propone en el diagnóstico explicitado en esa plataforma, la libertad avanza, allí expone qué es lo que haría. Cuando habla específicamente del Ministerio de Capital Humano, recuerden que él lo que dice es achicar la cantidad de ministerios a ocho, uno de ellos sería el de Capital Humano, donde concentraría los ministerios de Salud, Educación y algún otro más, dice lo siguiente, y cito, Entendiendo esto, desde la libertad avanza, creemos que la mejor manera de preservar e invertir en el capital humano de la Argentina es fusionando los ministerios de Desarrollo Social, Salud y Educación, a fin de elaborar políticas públicas transversales a estas áreas que garanticen la no intromisión de un área en la otra, que terminen interfiriendo en la obtención de los mejores resultados. Así impulsaremos los estándares necesarios para explotar al máximo el potencial intelectual y las capacidades y talentos de cada uno, etc. Y dentro de uno de los ítems, específicamente en el ítem salud, dice lo siguiente, en cuanto a las propuestas concretas, Redefinir las políticas sociales destinando los recursos y estrategias en pos de consolidar la familia, niñez, adolescencia y ancianidad en programas de oficios, nuevas tecnologías, proyectos comunitarios sustentables, y en el punto 28 dice, protocolizar el otorgamiento y trazabilidad de su continuidad en el tiempo de planes sociales como herramienta de ayuda para quienes lo necesitan, a fin de asesorarlos y encaminarlos en la obtención exitosa de empleos privados acorde a sus capacidades y formación. Bien, efectivamente, Milley propone este pasaje al sector privado, que el sector privado se haga cargo de los planes sociales, no elabora un desarrollo muy exhaustivo en la plataforma presentada en el 2023, pero quizás en la plataforma que él presenta junto a José Luis Expert en el año 2021, allí sí se explicitan más las propuestas concretas y qué haría específicamente con los beneficiarios de planes de empleo. Y entonces, y cito, dice, insisto, en la plataforma del año 2021 presentada con José Luis Expert en su alianza Avanza Libertad, que luego se divorcian, digamos, y Milley lanza La Libertad Avanza y José Luis Expert se queda con Avanza Libertad en el espacio Juntos por el Cambio, pero que ahora, de alguna manera, después de las elecciones, vuelven a estar todos unidos. Y dice así, insisto, en la plataforma 2021. El objetivo final será atender las urgencias del desempleo con un subsidio temporario máximo de dos años, con una retribución declinante, que le permita al beneficiario mantener un ingreso mientras se reentrena y o encuentra una ocupación alternativa. Esto le generará al desempleado el incentivo para realizar el esfuerzo para reintegrarse al mercado laboral y permitirá eliminar el nocivo instrumento de la indemnización por despido que genera tanta litigiosidad y quiebra de empresas que deben despedir personal. Es decir, que la propuesta se encamina hacia reducir estos ingresos que paga el Estado o reducir estos ingresos en materia de asistencia social para justamente incentivar, o mejor dicho, podríamos decir, forzar al desocupado a que rápidamente consiga trabajo para no, básicamente, morirse de hambre. En un segundo párrafo, explícita el partido Avanza Libertad, insisto, José Luis de Perth, en alianza con Milley. Dice, como instrumento permanente de asistencialismo, debe eliminarse todo programa que subsidie con dinero la permanencia crónica en situaciones de desempleo encubierto. Sea empleo en empresas quebradas, que en este caso podríamos decir los planes REPRO, por ejemplo, que van dirigidos a asalariados en empresas privadas que están en quiebra, o, dice, planes de trabajo, que serían los planes de empleo con contraprestación laboral que ofrece el Estado. De organizaciones sociales que no respondan a ninguna demanda genuina del mercado. El asistencialismo residual crónico será en especie, y, por lo tanto, condicionado a un mínimo necesario para la supervivencia en comedores y residencias comunitarias. De personas absolutamente desvalidas, sin capacidad de ser atendidas por sus familias u organizaciones de caridad privada. Es decir, para los desocupados que no puedan conseguir trabajo, directamente se les dará un poco de alimento y que se sostengan a como sea. En merenderos, en comedores y demás. Y, finalmente, explícita. Durante la transición del pasaje planero, digamos, o el beneficiario del plan social al sector privado, dice, durante la transición, el beneficiario de planes sociales deberá optar por a mantener el actual beneficio nominal, o sea, mantener el beneficio del Estado, pero eventualmente declinante en términos reales por la inflación. Es decir, no va a haber ningún aumento en caso de que haya inflación. Es decir, irá perdiendo capacidad de quise, como ya lo viene haciendo, pero incluso más, porque no habrá ninguna recomposición de ningún tipo, y entonces la inflación irá haciendo su trabajo de dejar sin efecto esa plata, porque no va a servir para nada en un futuro. Entonces, declinante en términos reales por la inflación hasta su extensión total, en un plazo máximo de tres años. Ahí empiezan a colgar plazos. O B, la otra opción, continúa recibiendo el beneficio completo, ajustado por inflación, por el mismo número de años, pero canalizado a través de una empresa u organización privada que acepte su postulación, la cual le proveerá capacitación laboral y o trabajo en blanco por un tiempo mínimo equivalente a el doble del periodo del subsidio estatal. Lo que vamos a ver más adelante es que esta política ya existe. Es decir, ya existe esta política de transición del beneficiario del plan de empleo al sector privado, y no ha dado resultado. Vamos a ver incluso con números concretos cuál es la población que ha logrado ser absorbida por el sector privado a fin de estar en blanco, formalizada, con un sueldo, etcétera, etcétera, y con todos los derechos que rigen para cualquier asalariado en relación de dependencia que esté en blanco. Ahora bien, si uno analiza la filosofía, ¿cuál es el contenido o la filosofía que hay detrás de esta idea, de esta idea de mi ley, de este traspaso de los beneficiarios de planes de empleo al sector privado? Por empezar, hay un punto importante. No está garantizado el trabajo. Lo que se garantiza son condiciones de accesibilidad al trabajo, pero no está garantizado el trabajo. Es decir, se crean condiciones para que el empresario o la empresaria del sector privado tome o emplee a algún trabajador desocupado. Entonces, por ejemplo, se habla de eliminar la indemnización por despido, esto no lo dice acá, sino lo dice en lo que es la reforma laboral, so pena de que, digamos, o mejor dicho, a condición de que el empleador o el empresario pueda contratar a su antojo sin ningún costo de indemnización que en algún futuro, por ejemplo, pretenda echarlo. Entonces, es un combo de medidas que mi ley establece o la libertad avanza establece para generar condiciones para el sector privado para que empleen sin ningún costo, incluso por un tiempo sostenido por el Estado. Es decir, el Estado no les quita el beneficio en un primer momento y por el plazo de dos o tres años, no les quita el beneficio del plan social, sino que lo sigue pagando. para que el empresario contrate sin costo alguno y que con otro paquete de medidas también el empresario pueda echarlo a su antojo a cualquier obrero que le sea inútil, que no le sirva o que pretenda racionalizar los puestos de trabajo o lo que sea. Por supuesto que esto crea una guerra de todos contra todos porque en el contenido de estas propuestas lo que hay, en primer lugar, es una idea según la cual pareciera que hay trabajo permanentemente o incluso demanda de trabajadores siempre. Pareciera que el mercado siempre está demandando trabajadores, cosa que no es así. Por lo tanto, la idea de que con el solo hecho de que el trabajador o la trabajadora desocupada o desocupado se ofrezca voluntariamente a alguna empresa y que automáticamente se genere un puesto de trabajo es una idea que no se condice con la realidad. Acá no hay trabajo suficiente para todo el mundo porque el capitalismo no crea esas condiciones. Todo el tiempo está expulsando gente o contratándola de manera muy precaria razón por la cual no es que siempre existen puestos de trabajo disponibles para que la población asuma ese empleo y consiga. Entonces, detrás de la propuesta de mi ley lo que se establece es la varatura de la fuerza de trabajo para crear condiciones de oferta de trabajo. Es decir, rebajar las condiciones por ejemplo salariales para que un obrero sea más barato para el mercado y que el mercado pueda disponer de esos obreros y pueda echar a unos que son caros para contratar a otros que son baratos. Y esto se ve o mejor dicho lo que genera esto se observa de alguna manera en todo el contenido de las medidas que va proponiendo mi ley. Incluso en materia de política social cuando dice que bueno, eventualmente los desocupados que no quieran acceder a una empresa o que no pueden acceder se les irá rebajando el salario y por lo tanto o mejor dicho no habrá ningún aumento y por lo tanto ese obrero o esa obrera en algún momento tendrá un ingreso del Estado que no va a servir para nada porque la inflación le va a carcomer todo su poder adquisitivo. Y entonces podrá ofrecerse al mercado laboral en mejores condiciones para la burguesía porque va a ser más barato contratar. Lo mismo incluso plantea mi ley esto lo hemos visto cuando analizamos el problema de la coparticipación y del empleo público cuando mi ley establece las propuestas en torno a los empleados públicos cuando dice bueno, no hay que echarlos pero hay que reducirles los salarios lo que está manifestando de alguna manera es bueno, acá va a haber trabajadores disponibles que van a cobrar dos pesos del Estado o muy poco y que entonces van a estar disponibles para un mercado que los quiera recontratar a un precio muy barato. Si esas medidas además son acompañadas por la eliminación de la indemnización por despidos o esas medidas que son favorables para la burguesía para que pueda echar a su antojo a cuanto obrero le sobre o le resulte caro listo, cartón lleno. Se están creando condiciones de accesibilidad de una mano de obra muy barata para un mercado que no necesariamente crea puestos de trabajo pero sí los puede ir removiendo para contratar en favor de la burguesía. Lógicamente esto que va generando una competencia entre obreros una competencia que en realidad ya existe pero detrás de toda esta propuesta de Milley se va generando la idea de reducir de bajar las condiciones para contratar a un trabajador o trabajadora y que de ese modo haya una gigantesca competencia entre obreros que por supuesto genera otra vez una rebaja salarial porque cuando uno quiere conseguir un trabajo y está compitiendo con otro se va a ofrecer en las mejores condiciones posibles para que sea contratado lo que significa menor salario rebaja en las condiciones contractuales etcétera etcétera bien obviamente esta competencia ya existe esta competencia entre obreros ahora de alguna manera esa competencia está atenuada por los derechos protectores de los trabajadores derechos que han sido conquistados por el movimiento obrero por la lucha del movimiento obrero y por la organización del movimiento obrero entonces son es una competencia que de alguna manera está atenuada por esos derechos y también está atenuada por la intervención del Estado en materia asistencial ahora bien ¿qué es lo que propone entonces mi ley? bueno eliminar estas barreras que atenúan la competencia y largar a todo el mundo al mercado de trabajo a que compitan entre sí y que en mejores condiciones esté para el burgués o para la burguesía de ser contratado es decir los obreros más baratos serán contratados esta tendencia ahora bien esto se da en un contexto está claro que el capitalismo argentino ha ido dando cuenta de una tendencia a la fragmentación esto lo pueden observar por ejemplo en el primer video que lanzamos en la columna del termómetro socialista donde uno puede ver esa fractura esa fragmentación de la clase obrera donde cada vez más aparece una presencia de desocupados abiertos o encubiertos bajo formas muy precarias de empleo o bien de la aparición y de la agudización por ejemplo del empleo negro que hoy llega incluso a más de 5 millones de personas lo cual agrava mucho esta situación de la competencia entre obreros y genera condiciones favorables para la burguesía para contratar en términos muy precarios por salarios muy bajos bueno de alguna manera mi ley profundiza esta tendencia o igual hacia abajo las condiciones de contratación de la mano de obra de así que esta eliminación de los planes de empleo y su traspaso al sector privado de alguna manera están atravesadas por estas medidas que lo que buscan es una mayor varatura de la mano de obra o que estén digamos en mejores condiciones para la burguesía de ser contratados bien como decía al principio de la intervención esta estrategia o mejor dicho esta política del Estado ya existe esta idea de el traspaso de desocupados o mejor dicho de beneficiarios de planes de empleo al sector privado existen una infinidad de acciones de ministerios sobre todo del Ministerio de Trabajo pero también del Ministerio de Desarrollo Social que lo que buscan es plantear las condiciones o presentar condiciones para que el sector privado absorba a estos desocupados y sin embargo ha fracasado no solamente ha fracasado es decir el sector privado no está en condiciones hace varios años de contratar a toda esta masa de desocupados sino que además el sector privado no se puede hacer cargo de esto ¿por qué? porque los empresarios individuales que compiten en el mercado entre sí no están pensando en cómo resolver o mejor dicho no pueden pensar sus propios límites de clase y sus propios intereses les impiden pensar en cómo resolver el problema del desempleo o cómo resolver el problema de la pobreza ¿no? socialmente hablando y en un país entero un burgués o un empresario está pensando en cuántas ganancias va a obtener y si su negocio es rentable o no es rentable por lo tanto difícilmente el conjunto de los empresarios pueda resolver el problema del desempleo pensar que crear ciertas condiciones de accesibilidad va a resolver el problema de millones de desocupados es un delirio y es una idea completamente fuera de lugar es decir es algo completamente incorrecto para pensar en el sentido que además ya existe ya ha habido digamos estrategias programas incentivos a la burguesía eliminación o reducción de contribuciones patronales reducción del pago de aportes sociales etcétera y así todo el mundo del sector privado no logra absorber o no logra contratar al conjunto de la población desocupada al contrario tiende a expulsarla entonces lo que vamos a ver ahora son algunos antecedentes inmediatos de estos programas existentes que digamos que son muy parecidos a lo que propone Milley y vamos a ver a lo que propone Massa también son antecedentes inmediatos en materia de programas políticas o estrategias del Estado que ha buscado traspasar al a beneficiarios del plan de empleo o a desocupados al sector privado y no lo ha logrado entonces por ejemplo si uno observa en lo inmediato no estamos pensando históricamente sino en lo inmediato el macrismo mientras gobernó Mauricio Macri en mayo del 2017 lanzó el plan Empalme que preveía que los beneficiarios de programas laborales pudieran insertarse en el empleo formal para eso el Estado ¿qué hacía? mantenía durante 24 meses o sea dos años el pago de la prestación mientras que los empleadores debían completar el salario en marzo del 2020 que es digamos que cambia de nombre los planes del Hacemos Futuro comienza a llamarse Potenciar Trabajo es decir el programa del plan social con contraprestación laboral histórico ¿no? cuyo inicio es el Argentina Trabaja en el 2010 bueno se lanza dentro del programa Potenciar Trabajo el programa Ingreso Protegido al Empleo que contempla la posibilidad de que los beneficiarios que consigan un empleo formal puedan permanecer en el plan durante 12 meses bueno ya vamos a ver que todo esto fracasó en agosto del 2021 Alberto Hernández lanza el programa Formación Empleo e Intermediación Laboral que también preveía la conversión de programas de empleo o capacitación laboral en trabajo genuino dentro del sector privado en algunos casos también se trata del sector público pero el sector formal bueno esto vamos a ver que este programa permitía a las empresas computar el valor del beneficio social como parte del salario es decir el estado seguía pagando el plan social y la empresa la tomaba como una parte del salario y también ofrecía este mismo programa la reducción de entre el 90 y el 95% de las contribuciones patronales es decir prácticamente no tenían que pagar contribuciones los empresarios en octubre del 2022 el mismísimo Sergio Massa lanza el programa Puente al Empleo cuyo objetivo era o es convertir los programas sociales en empleo registrado de calidad el plan propone que los beneficiarios de programas sociales que adhieran a la iniciativa y consigan un empleo en blanco seguirán cobrando el beneficio durante 12 meses es decir por el plazo de un año mientras que los empleadores deberán pagarles la suma restante hasta completar el salario de convenio es decir el estado sigue pagando esos ingresos y el empresario del sector privado complementa hasta llegar al salario de convenio en cuanto a las empresas además de imputar el valor del plan social a cuenta del pago del sueldo tendrían o tendrán una reducción del 100% de las contribuciones patronales durante un año o sea no el 90% y el 95% sino el 100% o sea los empresarios no tienen que pagar contribuciones patronales y ahora el mismísimo Sergio Massa lanzó para enero del 2024 algo parecido un programa inclusión laboral donde lo que busca es incentivar que los empleadores tomen a los beneficiarios de planes de empleo mediante la eliminación provisional del pago de las cargas sociales otra vez se elimina durante dos años ya no uno sino dos años más ventajas para la burguesía mayores condiciones de accesibilidad para que la burguesía y los empresarios del sector privado tomen a los trabajadores entre las pautas generales que contempla el programa de inclusión laboral se estipula que los trabajadores y trabajadoras reciben una ayuda económica mensual a cargo del ministerio de trabajo o sea a cargo del estado que las empresas podrán descontar del salario que les corresponda de acuerdo al convenio colectivo en lo inmediato desde el macrismo a esta parte ha habido por lo menos dos o tres o cuatro planes o programas muy parecidos a lo que propone mi ley impulsando que el sector privado se haga cargo incluso dándoles todos los beneficios de que no paguen contribuciones patronales o que paguen muy poco manteniendo el estado el pago de ese ingreso o subsidio y demás así todo bueno ¿cuál ha sido el resultado de todo esto? un informe de chequeado de septiembre del 2023 que toma datos oficiales del ministerio de desarrollo social y el ministerio del trabajo señala lo siguiente en el periodo que va del 2020 al 2023 desde la puesta en marcha del programa Potenciar Trabajo en 2020 y posteriormente con la inclusión del programa Puente al Empleo solo 63.163 personas o sea el 4,2% de todos los titulares que tienen a la fecha un programa de un plan de empleo con contraprestación laboral que son todos los que tienen Potenciar Trabajo y otros programas que suman en total 1.400.000 personas de todos esos solo 63.000 obtuvieron un trabajo formal de los cuales de esos 63.000 53.400 o sea porcentaje equivalente sobre la totalidad del 3,6% del total de planes se encuentran aún en periodo de prueba es decir que no están fijos ¿sí? mientras que solamente 9.700 dejó definitivamente el plan de empleo y lo reemplazó con un trabajo formal es decir que del 1.300.000 solamente 9.700 lograron pasar efectivamente al sector formal en otro orden el informe señala desde octubre del 2022 a mayo del 2023 solo cuando hablamos del programa Puente al Empleo solamente 6.700 personas habían obtenido un trabajo formal ¿no? en cuanto a datos provistos por el Ministerio de Trabajo de la Nación indica lo siguiente en respuesta a otro pedido de acceso a la información pública que elabora chequeado 56.415 beneficiarios del potenciar trabajo se encuentran acogidos en alguna de las variantes del programa Ingreso Protegido al Empleo cuentan con un trabajo formal pero aún están dentro de lo que es el periodo de prueba de 12 meses esto que señalaba anteriormente de ese total solamente 33.300 no cobran el beneficio porque su salario formal es superior al salario mínimo vital y móvil 13.300 cobran un porcentaje del plan para completar el valor del salario mínimo vital y móvil que es lo que establece el programa y finalmente 2.970 personas fueron dadas de baja de programa porque al pasar el año de prueba fueron tomadas en sus trabajos es decir muy poco el impacto que tiene este programa para realmente efectivizar a los trabajadores desocupados en el empleo formal en blanco en el sector privado es muy escaso el impacto que tiene es mínimo un informe del ministerio de desarrollo social publicado en marzo del 2023 establece que la evolución de los titulares que accedieron esto es un informe que va desde a partir de mayo del 2022 en adelante hasta el 2023 la evolución de los titulares que accedieron al empleo registrado dice mientras que en el primer mes analizado en julio del 2021 eran 8.195 los titulares que se encontraban con empleo registrado y representaban el 0,7% del padrón 13 meses más tarde es decir un año y un mes más tarde en agosto del 2022 eran 58.500 quienes se encontraban con un empleo registrado representando bueno esto que decía antes un 4,3% del total de los beneficiarios que insisto son 1.300.000 cabe aclarar dice el informe que la principal diferencia entre los dos periodos analizados consistió en la inclusión de trabajadoras y trabajadores independientes registrados en casas particulares en cuanto a la distribución de trabajadores y trabajadoras en agosto del 2022 más de la mitad de los puestos de trabajo o sea el 56% de los que accedieron al empleo en blanco se encontraban en el sector privado casi el 19% correspondía a trabajadores independientes y el 15% eran puestos de trabajo en el sector público y el 10% restante correspondía al trabajo en casas particulares es decir que del total de todos los que consiguieron formalizar su empleo en el sector privado un porcentaje importante era en casas particulares y además hubo un porcentaje nada despreciable del 15% que fue para el sector público ni siquiera fue tomado en el sector privado cuando uno observa digamos los datos del ministerio de trabajo que están en lo que se llama las cuentas de inversión al menos del año 2022 que hace un análisis de todos los programas del ministerio de trabajo que en materia de acciones de empleo que tienen que ver con el dar empleo o el generar las condiciones para que los ocupados obtengan empleo o lo que fuera nos encontramos con un montón de líneas de trabajo que se vinculan con por ejemplo digo algunos ejemplos porque realmente son unas cuantas la línea de trabajo mantenimiento del empleo privado las acciones estuvieron enmarcadas en el convenio con Proteinza y el convenio con Sancor cooperativa que comenzó en mayo del 2022 todos estos programas aclaro tienen que ver con brindar apoyo a trabajadores desocupados en la búsqueda activa de empleo de eso se encarga el ministerio de trabajo y seguridad social bueno con esta primera línea de trabajo mantenimiento del empleo privado fortalecimiento del empleo se atendió o se asesoró a 1342 personas con la línea de trabajo acciones de sostenimiento de empleo se otorganon ayudas económicas no remunerativas a 6.002 personas y podríamos ahí talleres de orientación laboral dirigido a 3.300 personas mantenimiento del empleo privado programa trabajo autogestionado 12.014 personas asistidas el programa de empleo empleo transitorio programa intercosecha la población atendía fue de 68.400 personas entrenamiento para el trabajo 9.020 personas acciones de entrenamiento para el trabajo en el sector privado 74.727 personas asistidas podríamos seguir con cada uno de los numeritos que aparecen acá más adelante voy a mostrar un cuadro que de alguna manera sintetiza pero que si rápidamente uno descontara todos los programas o todos los beneficiarios que van dirigidos por el plan repro es decir que el estado paga una parte del salario de empleados que ya están en el sector privado en empresas que están a punto de quebrar o que ya han manifestado su situación de quiebra y que el estado para que esas empresas no quiebren les paga una parte del salario bueno si sacamos esos planes repro que ya están son trabajadores que ya están en el sector privado aunque son desocupados potenciales y a la vez si quitamos de esta cuenta a los que a los beneficiarios del plan intercosecha que son los trabajadores del campo que en momentos donde no hay trabajo para la zafra o trabajo para la cosecha de algún producto están momentáneamente desocupados bueno el estado garantiza un programa asistencial de transferencia de ingresos bueno si quitamos esos esos dos programas nos encontramos con que el ministerio de trabajo asistió entregó programas atendió a desocupados a un total de 221.288 trabajadores desocupados pensemos por un momento que los desocupados solo los desocupados que reciben planes del estado suman un total de 1.300.000 los beneficios de potenciar trabajo hoy suman 1.300.000 desocupados con asistencia estatal eso ahí no están contemplados los desocupados abiertos que no perciben ningún beneficio del estado que también son unos cuantos bueno que ha hecho el ministerio de trabajo el ministerio de trabajo ha otorgado beneficios a 221.000 personas desocupadas es decir que al menos en el año 2022 es decir que no logra abastecer sostener al conjunto de los desocupados es decir toda la estrategia del estado en materia de asistencia del desempleo y en el intento por traspasar al sector privado ha sido un completo fracaso y mi ley de alguna manera la propuesta de mi ley no escapa a esta situación bien para ir a las conclusiones rápidamente lo que observamos con todas estas políticas según la cual los desocupados pasen al sector privado lo que observamos es un completo fracaso lo que ya existe hasta el momento ha fracasado entre otras cosas porque el sector privado no se puede hacer cargo de la resolución del problema del desempleo entre otras cosas porque el sector privado bajo la economía capitalista es la que va creando esa situación de desempleo por lo tanto es inviable que pueda resolver ese problema pero además como mencionaba hace un rato en la exposición ningún empresario está pensando en resolver los problemas del conjunto de la sociedad los problemas de la pobreza o los problemas del desempleo no el empresario lo que está buscando en todo caso es resolver su situación de rentabilidad es decir está interesado en obtener ganancias por lo tanto de ninguna manera va a estar pensando en cómo resolver el problema de millones de personas el único que puede resolver el problema de millones de personas el problema del desempleo en un país y el problema de la pobreza en un país es el Estado efectivamente es el Estado el que puede tener trazar un horizonte y pensar cómo resolver el problema de la desocupación por ejemplo creando empresas estatales que sean capaces de absorber a esa población desocupada y no pensando en empresas estatales que busquen ganancias sino al contrario empresas estatales que puedan planificar la economía pensar en qué invertir pensar con qué productos competir internacionalmente para poder exportar productos y obtener divisas y de ese modo poder contratar a una población que hoy está desocupada abiertamente desocupada o que recibe asistencia del Estado y que pueda de esa manera dar trabajo productivo a una masa de la población hoy desocupada que no consigue emplearse productivamente solamente el Estado planificando la economía invirtiendo donde tenga que invertir y creando empresas que sean efectivamente productivas o sea para trabajo productivo sólo el Estado decía puede resolver esos problemas de la desocupación de la pobreza y de todos los problemas laborales y sociales que hoy tiene la Argentina ¿sí? Bien para mostrar algunos datos y que no quede sólo en una mera exposición si uno observa digamos la evolución de todo lo que son los programas de empleo tanto del Ministerio de Trabajo Empleo y Seguridad Social como también los programas que ofrece el Ministerio de Desarrollo Social lo que se observa es una tendencia digamos una cantidad gigantesca una masa de la población desocupada que hoy percibe la asistencia del Estado si miran la línea roja ¿no? ellos son los programas de empleo con contraprestación laboral o no o acciones de empleo o acciones de capacitación que ofrece el Ministerio de Trabajo notese que después del 2001 en el 2002 2003 crece muchísimo amparado sobre todo por el plan jefes y jefas de hogar recordarán después de la crisis del 2001 cuando Dualde lanzó dos millones y medio de plan jefes y jefas de hogar desocupado bueno para salir de la crisis y contener a la desocupación eso después fue mermando con el tiempo pero nótese que en la medida en que decrece los planes y programas ofrecidos por el Ministerio de Trabajo y Empleo van creciendo desde el 2009 y sobre todo después del 2016 los programas que ofrece a los desocupados el Ministerio de Desarrollo Social es decir acá hay un cambio de forma se empieza a encargar el Ministerio de Desarrollo Social a partir del lanzamiento de la Argentina trabaja en el 2009 y luego con el Hacemos Futuro que es la continuidad el Potenciar Trabajo que es la continuidad y en un futuro será otros nombres porque con cada gobierno va cambiando de nombre ahora si uno observa las barras azules esa es la suma total de los beneficiarios de planes de empleo tanto del Ministerio de Trabajo como del Ministerio de Desarrollo Social y lo que se observa en esa tendencia es que después del 2001 nunca bajan del millón de personas hay un momento en donde se reduce la cantidad total es cierto pero ya en el 2011 se consolida en el orden del millón de personas y ya a partir del 2021 2022 la población desocupada asistida por el Estado vuelve a crecer a retomar su curso ascendente y en el año 2022 llega a los niveles por ejemplo del 2009 o los niveles del 2005 donde la masa de desocupados asistidos por el Estado estamos hablando siempre de programas nacionales no entran aquí a un programa que pueda haber provincial o incluso municipal solo programas nacionales bueno nos encontramos con que en los últimos años supera el millón y medio de personas asistidas bien si vamos a otro cuadro me voy a correr un segundito para que se vean los datos estos son en este cuadro se observan los programas de empleo y capacitación que ofrece el Ministerio de Trabajo Empleo y Seguridad Social no solo del año 2022 nótese que hay distintas líneas mejora de la empleabilidad inserción laboral asistida sostenimiento del empleo programas del mantenimiento de los puestos de trabajo etcétera etcétera si uno contabiliza entonces todos estos beneficiarios sin tener en cuenta los planes retro o los planes interzafra es decir que de alguna manera son trabajadores que han estado en el sector privado o están en el sector privado y que momentáneamente el Estado los asiste bueno sin contar a esos beneficiarios tenemos un total de 221.288 beneficiarios y si contabilizando a los beneficiarios de los planes repro y los interzafra el Ministerio de Trabajo Empleo y Seguridad Social durante el año 2022 asistió a 304.914 personas estos insisto son solo los del Ministerio de Trabajo aquí hay que sumar todo lo que hoy entrega Desarrollo Social que solo con el potencial trabajo llega a 1.300.000 personas bien si nos vamos a cuánto cuesta todo esto nos encontramos con que siempre hablando del Ministerio de Trabajo Empleo y Seguridad Social del año 2022 las acciones de empleo todos lo que son los programas de empleo transitorio mantenimiento del empleo privado etcétera etcétera en el año 2022 es un presupuesto de 21.500 millones de pesos y las acciones de capacitación laboral ofrecieron 9.700 millones de pesos si a esto le sumamos lo del seguro de capacitación de empleo suma un total o sea todo el Ministerio de Trabajo Social en materia insisto de acciones de empleo o sea programas de acciones de empleo utilizó o ejecutó un presupuesto de 31.417 millones de pesos para ponderarlo en relación al PBI eso apenas representa un 0,038% del PBI si continuamos con otros datos me voy a correr un segundito acá nos encontramos con los datos acerca de la población abiertamente desocupada esto es importante hacer mención a esto ¿por qué? porque efectivamente las propuestas de Milley contempla el pasaje de los beneficiarios de planes de empleo al sector privado pero no contempla por ejemplo que hay desocupados que no reciben planes de empleo y que a quienes no se les ha presentado ninguna propuesta más que lo que dice Milley es si no estás en condiciones de trabajar haremos un comedor o un merendero para que vayas a comer algo y nada más si observamos esta población sumamos beneficiarios del potenciar trabajo en el año 2022 sumaron un total de 1.400.000 personas esto en base a datos a la fuente Ministerio de Desarrollo Social si obtenemos la cantidad de desocupados abiertos que registra la encuesta permanente de hogares y la proyectamos en base a la población total que registra el INDEC nos encontramos con que desocupados abiertos hay 1.400.000 personas casi 1.500.000 que no serían personas que reciben planes de empleo porque la encuesta permanente de hogares los registra como beneficiados del plan de empleo como ocupados aunque es cierto que subestima mucho la cifra notese acá que los beneficiados del plan de empleo de la EPH que registra el EPH son 300.000 303.000 y después aparece una masa de población inactiva que percibe ingresos que brotan de subsidios del Estado que no están bien establecidos cuáles son pero que bien podrían ser por ejemplo personas que reciben un potencial trabajo y que frente al encuestador del INDEC en lugar de decir que están trabajando para el potencial trabajo dirán quizás que no están trabajando no lo sé eso es difícil saberlo porque a la hora de cruzar datos es difícil pensar y bueno y beneficiados de seguro de desempleo o sea los beneficios que entrega la ANSES fueron en el 2022 casi 48.000 personas ahora bien ¿qué sucede? cuando uno piensa en cómo resolver el problema del desempleo yo antes mencionaba que el Estado es el único que se puede hacer cargo por ejemplo creando empresas estatales productivas donde pueda contratar a trabajadores que hoy están desocupados lo interesante de una propuesta semejante es que ya el Estado tiene un presupuesto que va directamente dirigido a una población desocupada hoy asistida por el mismo Estado por ejemplo si uno tomara lo que cobran en materia de potenciar trabajo y lo utilizara como un salario bueno habría que complementar con otra parte para que no sea un salario tan bajo para un trabajador en una empresa estatal bueno ya partiría no es que parte de la nada sino que ya parte con un piso que podría ser un salario a lo cual habría que agregarle otro porcentaje salarial para que sea un salario por ejemplo de convenio ¿no? ¿de cuánto estamos hablando? es decir ¿cuánta plata hoy o mejor dicho en el año 2022 ejecutó el Estado a través de diferentes programas los cuales podrían ser todo un presupuesto que podría llegar a ser utilizado en caso de que el Estado crease sus propias empresas estatales y diera empleo por ejemplo a un millón y medio de personas o incluso más bueno efectivamente el Estado no partiría de cero ¿por qué? porque si nos ajustamos a este gráfico solo en el año 2022 el Estado ejecutó un presupuesto solo por el potenciar por los planes potenciar trabajo de como dice el cuadro la tabla 468 mil millones de pesos lo digo redondeado si observamos todas las asignaciones universal por hijo que fueron dirigidas a los hijos e hijas solo de personas desocupadas esto es una estimación que hicimos nos encontramos con que ya el Estado ejecuta un presupuesto equivalente a redondeado 220 mil millones de pesos si a eso le sumamos el beneficio de las tarjetas alimentar también dirigidas a titulares desocupados con hijos e hijas según el caso el presupuesto que destina el Ministerio de Desarrollo Social en materia de tarjetas alimentar solo en el año 2022 fue del orden de los 195 mil millones de pesos si a eso le sumamos todo lo que va dirigido a los comedores comunitarios y merenderos que paga otra vez el Estado y el complemento alimentario que también van a esos comedores los cuales son participan de esos comedores en buena medida población desocupada o abiertamente desocupada nos encontramos con que los presupuestos rondan van de los 13.600 millones de pesos solo en el 2022 insisto al complemento alimentario que ronda los 20.500 millones de pesos y si eso otra vez sumamos toda la plata que va dirigida bajo la forma de seguro de desempleo que en realidad esto brota de un fondo el fondo de empleo pero bueno no importa lo que gasta la ANSES en materia de seguro de desempleo para sostener a las personas que estuvieron trabajando en relación de dependencia en blanco y que momentáneamente están desocupadas sumamos un total de 12.470 millones de pesos todo este presupuesto del año 2022 que va otra vez dirigido a toda una población desocupada suma en total o sumó en total 929 mil millones de pesos esto equivale toda esta masa salarial equivale a un 1,13% del PBI está claro que con esto no alcanza porque si uno dividiera todo esto por la masa de la población desocupada que supera a los 1.400.000 desocupados asistidos por el estado que probablemente la cifra llegue a cerca de 3 millones de personas desocupadas reales está claro que con este presupuesto no alcanzaría para pagarles un salario equivalente de convenio pero si sería un punto de partida que un presupuesto que complementado con otros presupuestos también ejecutados por el estado estaríamos hablando de un salario de convenio para una masa de la población o de un proyecto de largo plazo o de mediano plazo de 2 3 o 4 años de ir incorporando una X cantidad de obreros desocupados a empresas estatales y de ese modo que se pueda ir resolviendo el problema del desempleo es decir el problema del desempleo se puede resolver lo único que solo el estado es el único que puede resolver realmente este problema y no el sector privado bueno vamos a seguir hablando de estos temas vamos a seguir profundizando sobre estos temas porque efectivamente hay mucho por ejemplo que el estado puede recaudar presupuesto que gasta el estado improductivamente o por ejemplo un presupuesto del estado que va dirigido a subsidiar a los empresarios planeros es decir empresarios que reciben subsidios del estado y que bien podría el estado redireccionar o reasignar hacia otro lado para poder por ejemplo crear empresas estatales productivas o bien otro tipo de presupuesto que podrían salir de las jubilaciones de privilegio o una serie de presupuestos que andan por allí dando vueltas que el estado tiene concentra y que efectivamente si se redirigiera a una política de creación de empresas estatales productivas que puedan crear puestos de trabajo productivos y de ese modo resolver el problema del desempleo sin duda sería un beneficio no solamente para los desocupados sino para el conjunto de la población bueno dejo acá por ahora vamos a continuar con estos temas en próximas columnas muchas gracias gracias